hola amigos cómo están esta es nuestra historia en cinco minutos para el día de hoy estando en sevilla suben un concierto de laura gallego y todo el mundo hablaba del cristo todo el mundo hablaba del cachorro y decían olé 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 y yo pues no entendía un carajo pues claramente no soy de allá pero entendiendo un poco sobre este tema me puse a investigar y hoy en historia en cinco minutos les vamos a traer la historia del cristo del cachorro así que no se pueden perder esta interesante historia en la cava de triana vivía un gitano con gran habilidad para tocar la guitarra y el can de hondo conocido como el cachorro nunca se le conocieron amores a este hombre pero cada día cruzaba el puente de barcas para ir a sevilla en busca de una misteriosa persona un payo o joven que lo veía día tras día sospechó que estas visitas recurrentes se debían a que lo hacía para cometer adulterio con su esposa fueron estos celos tan intensos que un día sabiendo el payo de la salida de cachorro lo espero escondido y mientras que éste sacaba agua del pozo de la venta vela le asestó siete puñaladas que le quitaron la vida por otra parte el escultor don francisco ruiz guijón estaba sumido en una crisis creativa ya que la nueva hermandad de la expiración necesitaba una escultura que representase al señor en el momento de su muerte y se la encargó a él era uno de los mejores imagineros de la ciudad esto quiere decir de arte religioso pero este encargo lo obsesionó hasta un punto que muchísimas veces no dormía la pontificia real e ilustre hermandad y cofradía de nazarenos del altísimo la pontificia real e ilustre hermandad y cofradía de nazarenos del santísimo cristo de la expiración y nuestra madre y señora del patrocinio en su dolor y gloria alias la hermandad de la expiración poco más corto no fue fundada en triana en 1552 por morenos y esclavos tenían un hospital en la calle procurador y en 1587 cerraron en sevilla 75 hospitales y quedaron desubicados así que sólo hacían procesión con un cristo y una virgen y en 1609 se los quitaron y casi los cierran esta gente protestó y se los devolvieron con el tiempo se organizaron y en 1680 se fundó la hermandad del santísimo cristo de la expiración y nuestra señora de la paz que en 1682 encargó el cristo de la expiración a francisco antonio ruiz guijón el imaginero del que hablaba y de ahí este peso que tenía este hombre porque el encarguero era muy importante una noche el escultor se despertó repentinamente y tuvo así un súbito impulso de salir a la calle atravesó el puente de barcas y fue hasta la puerta de la capilla del patrocinio donde presenció el terrible asesinato del cachorro quedó impresionado ante la mirada del moribundo así que sacando el artista que llevaba adentro y su parte menos humana retrató la cara del difunto con carboncillo el escultor plasmó esta agonía del gitano en una talla el cristo de la expiración cuenta la leyenda que cuando en el año de 1682 salió la nueva imagen de la hermandad del patrocinio por primera vez los vecinos de triana comenzaron a gritar mirad si es el cachorro más adelante tras una investigación se demostró que el cachorro sí que iba a ver una mujer pero el payo estaba equivocado ya que se trataba de la hermana bastarda del difunto el gitano en el intento de mantener el secreto por temor a perjudicarla dado su origen había sido descubierto y acusado de aquellas erróneas intenciones el cristo de la expiración se puede ver en la capilla del patrocinio en la calle de castilla y lo pueden encontrar por ahí paseando todos los viernes santos en procesión por sevilla y esta fue nuestra historia en cinco minutos para el día de hoy el cristo del cachorro no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes y darle seguir a esta vaina compartir este contenido y no se les olvide escucharnos también en todos nuestros podcast historia en cinco minutos toda la historia que quieras solo en cinco minutos